Lo más grande en todo México y la Unión Americana tiene que llegar a la fiesta grande de Neutla Guanajuato. Sí, porque Neutla Guanajuato cada año de su fiesta es espectacular. Ahora los mejores toros de México y la Unión Americana contra los mejores jinetes de Michoacán. Los destructores de Memo Ocampo. A partir de las 4 de la tarde se abren las puertas de la Plaza de Toros la Nacional de Neutla. Neutla, municipio de Comonfort, Guanajuato y recibe a rancho los destructores de Memo Ocampo. ¡Los destructores de Memo Ocampo! Sí, señores, en Neutla Guanajuato en la fiesta del patrón Santiago Apóstol juegan los destructores. Y con espuela al mero ras del botín, jinetes profesionales. ¡Puro para arriba! Sí, ellos son los guadalupanos de Morelia. ¡Se juegan tres retos! El toro Mi Mayor Anhelo lo monta el jinete. ¡Avión de Querétaro! El toro Fuera de Serie lo monta el jinete elegante. ¡Figueroa de Neutla! El toro Puños de Diamante. Más contra el jinete Niño Maravilla de Neutla Guanajuato. Además se juegan seis toros más. Y para los ones desde el Valle de Santo Tomás Machindeo, la 466. Sí, paso a paso. La banda 466. Y para bailar, toca la invasión de Monterrey, Nuevo León. ¡La invasión de Monterrey! Y además, con todo lo alterado, Imperio de Sinaloa. ¡Imperio de Sinaloa! Domingo 29 de julio, preventa 200 pesillos, taquilla 220. Venta de boletos en Rodeo Wrangler, en Comonfort y el Neutla con los hermanos Suaste. Domingo 29 de julio, el Neutla Guanajuato, los destructores de Memo. ¡Oh, campo!